Hoy quería referirme a unas cuantas inquietudes que tenemos desde Ciudad del Plata. Entre ellas, quiero referirme a lo que es el nomenclator de Ciudad del Plata. Cualquiera de las personas que no son de Ciudad del Plata, que se dirigen y estén allí, es difícil que sepan ubicar una dirección cuando solamente en una zona, en Playa Pascual, hay algunos carteles donde indican el nombre de las calles. El resto de Ciudad del Plata no tiene absolutamente ningún nombre, nada. Solamente nos podemos ubicar por Manzana y Solarcea dentro de los 19 fraccionamientos que componen Ciudad del Plata. Como dije en un principio, cualquier persona que llegue allí, lo más probable es que se pierda si no tiene alguien que le indique la ubicación geográfica. Por eso es imprescindible que se comience, así sea por alguno de los 19 barrios, con el tema del nomenclator y colocar los nombres de las calles correspondientes. Que mis palabras pasen de este tema a la comisión correspondiente de la Junta. En otro orden de cosas, quiero también referirme a lo que es el funcionamiento de la maquinaria del personal del municipio de Ciudad del Plata. No porque estén desconforme por lo que ellos realizan, pero sí por el tiempo que se pierde en maquinaria, en horas de funcionario y en horas de camión para levantar continuamente los basurales que hay en todos los barrios de Ciudad del Plata. Absolutamente en todos. Cuando se podría disponer de esas máquinas, esos camiones y esos funcionarios en limpiar cunetas en el arreglo de calles, tienen que disponer todos los días, todos, absolutamente todos los días, andar recolectando basurales que los malos ciudadanos con faltas de buenas costumbres realizan. No han terminado de limpiar un basural cuando ya nuevamente, al ratito, están nuevamente produciéndose otro basural más. Y hay basurales endémicos donde los han levantado un día y al otro día ya están formados de nuevo. Sucede en Playa Pascual, sucede en Delta, sucede en Zafisi, en Santa Mónica, en Autódromo, en Penino. Y lamentablemente tenemos que tratar de mejorar si queremos llegar como ciudad a ser realmente ciudad. Sabemos que falta mucho para ser Ciudad del Plata, lo que sería una ciudad, pero si a eso le agregamos la falta de valores, nunca vamos a llegar a nada. Entonces, por lo pronto, cuando ponemos un cartelito y que dice prohibido tirar basura, multa, X cantidad de UR, que se cumplan, porque el uruguayo es hijo del rigor. Y lamentablemente, mientras no haya multas ejemplares, siempre vamos a vivir entre los basurales y no es justo. No es justo para los que no queremos vivir en esas condiciones. Y en otro orden de cosas, señor Presidente, lo que quiero es volver a reiterar unos pedidos que realicé, como era la bituminización del entorno de la Manzana 17 del barrio Monte Grande, la calle Los Paraísos, Casuarinas, donde funcionan allí una escuela de tiempo completo, un jardín, el jardín 122, y un CAIF. Y próximamente vamos a tener también la plaza tan pedida y solicitada por muchos habitantes del barrio. Y en otras, también, como era la continuación del bitumen, desde la calle Lombú hasta la calle Espinillo, donde todavía no tenemos nada más que embalastro y con estas temporales, lo menos que tenemos es una calle en condiciones. Y reiterar también al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el alumbrado de la Ruta 1 Nueva en el tramo que atraviesa todo Ciudad del Plata desde la rotonda del kilómetro 26 hasta el kilómetro 34. Era cuanto tenía que decir, señor Presidente. Agradezco que me haya permitido expresarme. Muchas gracias, señora.